La confirmación está en estudio el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud. Hemos dialogado hace un ratito con la jefatura de prensa. Están definiendo desde el gobierno de la provincia del Ministerio de Salud cuál va a ser el próximo paso a dar. Escuchamos a Horacio Rodríguez Arreta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escuchamos al Ministro de Salud de Provincia de Buenos Aires. En las próximas horas, esas dos localidades, esas dos regiones de la Argentina, comienzan a llamar para vacunar con Moderna a quienes ya han cumplido más de 90 días o han pasado este número para que reciban como segunda dosis de la vacuna Sputnik V la dosis de Moderna. Lo cierto es que se está guardando y hay incertidumbre. Ustedes saben que son cerca de 300.000 las personas que en la provincia de Mendoza tienen la colocación de la primera dosis de la Sputnik V y estaban aguardando la segunda dosis. Algunas ya han pasado los 90 días y se están acercando a los 120 días desde la colocación de la primera dosis y están esperando con cierta incertidumbre y ansiedad justamente la segunda dosis. Y a partir justamente de este aval, las personas podrán elegir a nivel nacional y veremos qué pasa acá en la provincia de Mendoza, si eligen la combinación para completar su esquema o esperan que llegue la segunda dosis de la Sputnik V. Pero al menos es una posibilidad que ya está, como decíamos, avalada a nivel nacional y de alguna forma implica la disponibilidad justamente para muchos de ya poder terminar con su esquema de vacunación. Es importante lo que estás contando y también lo que dijo el gobierno en las últimas horas que es optativo. ¿A quién le falta el componente 2 de la vacuna Sputnik V? Puede esperar a que llegue este componente. Ayer lo contábamos también en el noticiero que van a llegar vacunas en corto tiempo más, las producidas a nivel nacional y también otras que envían desde Rusia a esta posibilidad de que el fin de semana parta un nuevo vuelo de aerolíneas argentinas hacia Moscú. Entonces digo, es optativo. Podés esperar que llegue el componente 2 de la vacuna Sputnik V o directamente, si el gobierno te convoca, el gobierno de Mendoza, en las próximas horas, recibir la dosis de Moderna como o ante el faltante de la Sputnik V. En un ratito vamos a estar hablando también con una especialista para echar un poco más de luz sobre esto y que nos diga cuáles son sus recomendaciones y observaciones al respecto.